Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 26 de enero. ¿Qué es más raro? ¿Que John juegue sobre par o que juegue torrencialmente en Dubái? Pues te diría que está muy, muy ahí a la par. No, que juegue torrencialmente en Dubái. Pobre John, no le vayamos a meter también esa presión de tener que jugar bajo par siempre. John tiene derecho a jugar unas vueltecicas, unas vueltecicas por encima del par al año. Sí, como ha hecho este miércoles por la noche. Ya saben que el torneo del Farmers empezaba el miércoles y, por lo tanto, la primera jornada ya ha terminado. Ha hecho uno sobre par. Es su primera vuelta sobre par, por supuesto, en 2023, cosa que nadie dudaba. La primera es del Hero World Challenge del torneo de Tiger en Bahamas. Y si contamos oficiales, ya que el Hero 1 es un torneo oficial del PGA Tour, hay que remontarse, David, al British Open de julio para encontrar la última ronda sobre par de John Ramm. Bueno, no ha sido el mejor comienzo. Jugó en el recorrido sur, eso sí es verdad, en el campo más difícil de los dos de la rotación de este Farmers. Así que le toca remontar en el recorrido norte este viernes, este jueves. Para ser más exactos o más concretos, hay que decir que en el primer tercio de la vuelta todo marchaba según lo previsto, entre comillas. O según estaban yendo las cosas en 2023, y más allá de 2023, por supuesto. Desde septiembre, diría yo, fíjate. Sí. Bueno, pues porque eso iba con su ritmillo ese de dos verdis cada cinco hoyos, más o menos. Y quizá, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes dónde está el punto de inflexión. Bueno, en este caso negativo sí es que lo ha habido, pero es verdad que falla una opción de Verdi muy cortito. Muy claro, en el seis, de metro y medio, para ponerse menos tres, ¿eh? Cuidado, menos tres en seis hoyos en el recorrido sur. Justo para hacer el primer tercio de la vuelta con menos tres, pues eso, ¿no? Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y a partir de ahí como que hay un pequeño colapso, ¿no? Falla el segundo golpe en el siete, que se va largo, y entonces tienes que dropar, es un par cuatro, ya se le complica mucho. Bueno, sí, doble bómi, y en el ocho que vuelve a fallar una opción de Verdi, bueno. De nueve pies, o sea, de tres metros, algo más de tres metros. Sí, de estas que para John, sobre todo este año, están siendo como coser y cantar, por momentos parecía, ¿no? Exactamente, se le escapa también la opción de Verdi en el nueve, un par cinco que da bastante Verdi porque falla la calle, y en el diez también tiene otra opción de Verdi, ¿no? Entonces, parece que ese tramo en el que no le sale absolutamente nada, pues está la clave de por qué John ha acabado con más uno, que realmente, si se fijan bien o si lo analizan bien, son también pequeños detalles. Es verdad que no estuvo del todo fino, pero bueno, tampoco estuvo absolutamente brillante y desplegó un juego de estos que da miedo sin fallar ni un solo golpe las semanas pasadas. Pero todo salía, ¿no? Todo iba a rodado y en este caso no ha salido. Como decimos, vuelta de más uno, ahora mismo es puesto 116, está muy lejos. De hecho, el corte, que ya saben que en el PGA Tour ya también es de los 65 primeros y empatados, el corte ahora mismo está en menos dos. O sea, que está obligado a remontar jugando el recorrido norte, insistimos, que es el más sencillo de los dos, pero con un condicionante, según dicen desde California, según nos comentaba precisamente Javier Erbiti, el cadí de Emiliano Grillo, que está allí jugando, que hoy se espera bastante viento en Torre y Pines. Así que no va a ser tan sencillo como la jornada de este miércoles, que ha sido realmente placentera y se han visto resultados muy bajos. Nunca se sabe, ¿no, David? Para que ande un poco despistado, que este torneo, el Farmer, se juega de miércoles a sábado. Porque, claro, a lo mejor hay alguno que dice... Sí, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando estos tíos? Bueno, mira, también tengo una cosa. ¿Tú crees que es mejor que las condiciones sean duras para una remontada como la que necesita John, teniendo en cuenta que juega el campo fácil? Nunca se sabe, ¿verdad? No, no lo creo. No creo que sea mejor. No, ¿no? No, porque quien jugó ayer el campo norte ha sacado ventaja ya. Mucha ventaja. Entonces, va a ser un poco como... Pero, bueno, tratándose de John Ram, mira, es muy, muy, muy sencillo encontrar a los alicientes sin engañar a nadie, sin vender una moto a nadie, ¿no? Bueno, ¿John no va a ganar este torneo? Pues no, no parecería que vaya a ganarlo. Vamos a ser claros, ¿no? Sí, sí. Y nos dejaremos sorprender si eso ocurre, pero desde luego sería una grandísima sorpresa. Sí, pero el aliciente, ¿cuál es? Pues el aliciente es ver hasta dónde es capaz de llegar. Primero, asistir con enorme curiosidad e interés a ver de qué manera remonta para pasar el corte, que es el primer gran objetivo. El primer objetivo que le quieras... Aunque John eso ni lo introduce en la ecuación. Él no piensa en corte ni nada. Piensa en voy a salir a comerme el campo. Meterse arriba, todo lo que pueda. Y luego vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Muchas veces hemos visto a John también ya, ¿eh? Venir desde atrás y acabar... Venir desde muy atrás, diría, y acabar quinto, cuarto, octavo, y luego, pues no sé, ya si nos sorprende con lo otro hijo mío de mi arma. Entonces ya cualquiera sabe ya qué a tenerse con este morrosco de barrica. Bueno, pues ese ha sido el inicio del Farmers Insurance Open, ya decimos, sorpresa. ¿Recordamos la historia del morrosco? Por favor, por favor, recuerda. Bueno, morrosco viene a ser como un mozo, un mozalbete, ¿no? Sí. En... Muchacho, ¿no? En euskera, ¿no? Sí, en euskera, ¿no? Sí, muchacho, un mocito, ¿no? Sí. Bueno, y era un poco como le llamaba Corti, nuestro querido Corti, añoradísimo Corti. Siempre, siempre en el recuerdo. Y ya no era solo eso, es que a John le hacía mucha gracia, ¿no? Que le gustaba mucho, ¿no? Que le llamara así, le... Le hacía gracia, vamos, ¿no? Entonces nosotros de vez en cuando, como... Lo hemos... Como homenaje a Corti, realmente, ¿no? Pues lo hemos adoptado, ¿no? El dicho, la manera, la expresión y la vamos soltando aquí a allá. Mira, es de origen de euskera y significa fornido, fortacho, vigorocho, fortachón, muy fuerte. Vale, no era mocito, entonces. No, pero bueno, le define perfectamente, ¿no? También a John. Sí, morrosco, claro. Así que, bueno, pues ahí está el morrosco con, pues eso, con la obligación de remontar en el día de hoy, ¿no? En Torre Pines, en su campo, en su casa. Bueno, simplemente por situar un poco el torneo, decir que... Recordarles, ¿no? Que el liderato está en menos ocho, compartido por Sam Ryder a Aaron Rye. Ahí, Aaron Rye. Y Brent Grant, buen rendimiento de Aaron Rye en el circuito americano. Y que como resultados más destacados, pues yo pondría el menos cinco de Colin Morikawa, aunque lo hizo en el recorrido norte. Y sobre todo, el menos cinco de Tyler Montgomery, otra vez en el recorrido sur, en el más difícil. Se hizo menos cinco y está a dúo décimo. Y también, por supuesto, el de Justin Thomas, que jugaba con John Rahm, que se hizo menos cuatro. De repente, un tal Montgomery se hace visible, ¿verdad? En la primera línea del Golfo Mundial. De repente, un tal Davis Thompson, no es que se haga visible, sino que está luchando por el triunfo. Con John Rahm cara a cara hasta el 72. Ya vino Cameron Young, ya apareció Tom Kim. ¿Verdad que al final, qué pesado me pongo con este tema, ¿no? No, pero es la realidad. Me lo ha dejado marcado a fuego, ¿no? Es la experiencia, la gran experiencia que hemos vivido en todo este año 2022 y lo poquito que llevamos de 2023. Que aquí esto no para, no se espera a nadie y las figuras... Vienen y van. Creencen como setas. Vienen y van. Es que es así. Es la tozuda realidad del golf, ¿no? Por eso también, cuando tipos como Sergio García se tiran 20 años en el top, no sé cuánto mundial, top 100, top 50, etc. Top 10. O tipos como John Rahm inician ya su séptima temporada como profesional, siempre arriba, siempre luchando prácticamente por el trono mundial, siempre luchando por victorias en Mayors y demás. Por eso ese sí que es el gran club, ¿no? Y por eso nos deshacemos, ¿no? Nosotros y atornillamos y atornillamos y atornillamos. Venga a atornillar esa idea. El concepto. Para que nos quede claro a todos que es algo absolutamente anormal. Anormal, sí, sí. Y que tiene un mérito extraordinario. Por cierto, hablando del trono mundial y del número uno y de todas estas cosas de las que estamos hablando esta semana, porque John recuerda en esta semana sí tiene opciones de ser número uno del mundo. Ahora, evidentemente, pues se le han difuminado bastante con este inicio porque necesita ganar dependiendo de sí mismo o, como mínimo, acabar tercero en solitario. Ese es el último resultado que le valdría para ser número uno del mundo, también en función, evidentemente, de lo que haga Rory McIlroy aquí en Dubái. Pero, bueno, hablando del número uno, ayer David se le preguntaba en sala de prensa a Rory McIlroy y a Tommy Flitwood precisamente por lo que está haciendo John Rahm en este inicio de año. Y, bueno, los dos se deshacían en elogios y, bueno, y decían, pues prácticamente a mí hay dos ideas que me gustaron, ¿no?, de sus disquisiciones. Primera, que, oye, que esto no sorprende a nadie, que ni siquiera lo consideran ni anormal viendo el nivel de John. Y lo segundo, para que nos demos cuenta de la importancia de la Ryder Cup en Europa este año, los dos dijeron, tenemos la suerte, los dos, ¿eh?, sin hablar, sin ponerse de acuerdo. Cada uno en su momento en la sala de prensa dijeron, tenemos la suerte de que es europeo y de que juega por Europa. Así que toda Europa está en modo Ryder, claramente, con lo que viene a Italia, ¿no? Bueno, y me quedo también con otro pequeño matiz, y es lo que dijo Rory, ¿no? ¿Qué más da que al lado de su nombre lleve un 1 o un 2, refiriéndose precisamente al ranking mundial, ¿no? De alguna manera, aunque le costaba, no le costaba, al fin y al cabo él es el número 1, ¿no? No va a renunciar a eso virtualmente tampoco. Y atenta contra su puesto, claro. Pero sí, de alguna manera, reconociendo que por qué no, ¿no? Que por qué no, no podía pensarse ahora mismo que John es el número 1 del mundo. Decía, mira, ¿qué importa que lleve a su lado el número 1 o el número 2? Ni siquiera lleva el número 2, lleva el número 3, ¿no? Exacto, ahora mismo lleva el número 3, sí, sí, efectivamente. El número 2 sigue siendo Scottie Schaeffler. ¿Qué importa, no? Como adelantándose a la siguiente pregunta, ¿qué le íbamos a hacer, no? Porque se le iba a hacer esa pregunta y él se adelanta diciendo, mira, ¿qué más me da que lleve el 1 o el 2? Todos sabemos quién es, cómo juega y lo que está haciendo en estos meses.